Soy un hombre que tiene paciencia, pero esto es diferente. Que ese Yuca Pelada se pasó de la raya. Nosotros y su hermano cruzamos la raya primero en Punta Hermosa. Tenías todo el alcohol que podías desear, pero fue tanta tu sed que algo dentro de ti despertó. Te convertiste en alguien que le importaba poco lo que pasara. Parte de ti busca hacer justicia en las pachangas, pero la otra parte que despertó esa noche solo busca diversión líquida. Desde esta noche, la sarta de borrachos de Ciudad Góltica morirá sin chupar. Soy un hombre de palabras. Gracias. 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 Gracias.